Caminito Antes estabas bordado de trevón y juncos en flor Una sombra ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Y también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas No le digas Si vuelve a pasar Que mi llanto Que mi llanto Tu sueño regó Caminito Caminito Nunca más volvió Seguiré sus pasos Caminito a Dios 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 Gracias.